Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy estamos haciendo mi receta de compota de zarzamora que queda buenísima y es muy fácil de hacer. Aquí está la lista de ingredientes y enseguida les comparto cómo hacerla. Ya tenemos las zarzamoras lavadas y escurridas, vamos a llevarlas a un cazo de cobre, si no tienen cazo, pues en una cazuela de fondo muy grueso. A mí me gusta trocearla, más o menos la mitad de la zarzamora las troceo, en otras ocasiones las machaco o muelo la mitad y la mitad la dejo entera según el uso que le vaya a dar. Esta la vamos a poner sobre pie. Ponemos la azúcar encima, el agua y la vamos a llevar al fuego. Como es muy poquita la cantidad, la voy a estar moviendo hasta que la azúcar se derrite completamente. Ustedes saben, la azúcar se vuelve líquida. La vamos a dejar hervir a fuego medio y sube, es normal que sube, entonces la movemos para asegurarnos de que nada esté pegado en el cazo y la dejamos hervir todavía a fuego mediano, un mínimo de 10 minutos o más según lo denso que quieran en la almíbar. Hay que estarse muy listo y en cuanto está la densidad que deseamos, la vaciamos del cazo de cobre a otro traste para dejarla enfriar y lista para ser usada. Puedes ponerla sobre pie, sobre gelatinas, sobre pasteles, en postres de crema batida o de leche. Bueno, es deliciosa. Espero que les guste si es así, déjenos un me gusta, sus comentarios también, suscríbanse a nuestro canal y estamos también en Facebook y en Twitter. Bye!